¡Gol! 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 Y nos vamos a los otros mundiales. Los de Japón, con la Sub-17. Chile jugó en Santa Laura, frente a Boca Juniors. Y este gol fue mal anulado, Néstor. ¡Gol! Gol de Figueroa para Boca Juniors, porque el hombre que va saliendo, que es Videta, ni incide en la jugada ni participa. Y el que ingresa, está bien habilitado. Tuvo dificultades en la Selección Sub-17 con Boca Juniors, a pesar de la expulsión de Delfino, por infracción a Cañet. Juan Pablo Torrens. Y esto es el saldo negativo, la lesión de Manuel Neira. Hoy día nos informaban, ayer nos informaban que tendrá por lo menos para tres semanas, pero que va a estar para el Mundial de Japón. Lobos, segundo tiempo mejoró Chile, ¿eh? Entró Lobo, entró Tapia. Ahí están precisamente Rosenthal y el arquero Rodríguez, pasando susto. Rosenthal para Poli y gran contención del arquero. Galás, ¿qué reacción? Y acción previa al gol agónico, ¿eh? Minuto 87 fue el momento en que sucedió esta jugada. El último fue Tapia en pasarla y Pachillo Galás en el cabezazo para la selección que tuvo el mérito de ganar un partido que no le resultó fácil ni mucho menos. En todo caso, es bueno que vayan teniendo estas dificultades porque el Mundial...